La cartelera de este fin de semana incluye tres de los estrenos más esperados de este verano. Uno de ellos es el spin-off de Ocean's Eleven, que trae una novedad. En esta octava entrega de la saga, el Club de Ladrones estará formado por mujeres capitaneadas por Sandra Bullock. La protagonista lleva más de cinco años planeando el mayor robo de su vida, un botín de 150 millones de dólares en diamantes. Y para ello busca un equipo del que forman parte actrices como Cate Blanch y Anne Hathaway. La cuarta entrega de la saga de películas de terror La Purga también llega a los cines. El creador James de Mónaco cuenta en esta ocasión con el director Gerard McMurray y un reparto encabezado entre otros por Marisa Tomei, Ilan Nell y Scott Davis. En esta precuela se descubre el origen de los sucesos que propiciaron la celebración anual que permite a los estadounidenses cometer cualquier delito durante un día. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo Ant-Man? Ant-Man también vuelve a la cartelera con una segunda entrega que cuenta de nuevo con Peyton Reed. Mientras busca encontrar el equilibrio entre las responsabilidades de su vida familiar y la de un superhéroe, Scott Lang vuelve a enfundarse el traje de Ant-Man en una misión que no puede retrasarse más tiempo. La comedia española jefe del director Sergio Barrejón es otro de los estrenos de esta primera semana de julio. Una comedia sobre la corrupción cargada de humor negro y en la que destaca la interpretación del protagonista Luis Callejo. Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años. Más de 15 millones. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estamos jodidos, César. En nuestra familia, en vez de hablar, cantábamos alrededor del piano. El documental Whitney también llega a los cines con un retrato de la cantante Whitney Houston y su familia. En esta cinta, el oscarizado Kevin MacDonald cuenta con material inédito que arroja nueva luz sobre la vida de la gran estrella del pop de los 90. Era la niña de su papá. Todas las decisiones giraban en torno al dinero.